Y no sabéis lo bonito que es sentir esa satisfacción. Y además es que tenéis una enorme suerte. Tenéis una enorme suerte porque habéis aprendido una cosa más, porque ha habido alguien que se ha preocupado enormemente de que lo consigáis. Mira, muchas veces los mayores nos complicamos la vida y hablamos lo público, lo privado, lo privado, lo público, y estamos un poco liados en ese sentido. Y yo creo que la educación tiene que ser evidentemente y fundamentalmente pública, porque da mayor oportunidad a todo el mundo, y por lo tanto pública. Pero nosotros dependemos de que otros nos ayuden, porque todo público, público, es muy difícil que sea. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues fijaros qué bien, que da la casualidad de que una ONG que siempre está trabajando desinteresadamente porque quiere ayudarnos a todos, a todos, y sobre todo a los más desprotegidos, se ha ocupado y se ha preocupado de buscarlos a un socio, a alguien, a una empresa, que a través de su responsabilidad social, porque también ellos no solamente piensan en un producto, en un mercado, sino que piensan que también tienen que hacer algo importante que genere una acción sobre todos aquellos que tengan o no tienen las mismas oportunidades en la vida. Y eso es Google. Por lo tanto, nos hemos unido todos, y luego la institución, evidentemente he dicho que quiero lo primero, que creo, es lo público. Y segmentos de programa. Pero además os tengo que decir una cosa, que tenéis una suerte enorme, tenéis una suerte enorme de tener unos maestros y unas maestras como los que os han anulado a que apretar. Y eso es lo importante, es tener esas posibilidades de gente comprometida, que en los momentos más difíciles, cuando estamos en una situación económica dura, les hemos dicho, ¿os queréis entusiasmar con este proyecto? Y a poquí os han dicho los primeros, ¡vamos, a por ello!